tienes uno de estos y te estás volviendo loco con las configuraciones y sus funcionalidades o eres de los pocos que todavía no sabe lo que es este aparato esto es un asier plus el aparato fabricado por z w que está revolucionando el mundo de la astrofotografía si todavía no sabes lo que es te lo resumo es el aparato que te va a permitir olvidarte por completo de tu ordenador portátil durante tus sesiones de astrofotografía que minimizará el uso de cables que te va a permitir alimentar casi todo tu equipo astrofotográfico y que te va a permitir controlar toda tu sesión de astrofotografía directamente de forma inalámbrica desde tu tablet o teléfono móvil y con el nuevo curso de astro academy asier plus de 0 a 100 podrás además aprovechar el 100% del potencial de este aparato tienes alguna duda con su manejo o la configuración de sus parámetros o quizás directamente no terminas de aclararte con su interfaz en inglés a través de 25 capítulos y más de tres horas de contenido formativo te enseñaré qué es asier plus qué conexiones tiene y para qué sirve cada una de ellas cómo debes conectar todo tu equipo astrofotográfico y cómo alimentarlo para que todo funcione a la perfección durante tus sesiones instalación y configuración de la app asier la interfaz que nos va a permitir controlar toda la sesión de astrofotografía de forma inalámbrica configuración al detalle de todos los accesorios compatibles con este dispositivo como la cámara principal ya sea una cámara astrofotográfica dedicada a z w o una cámara de slr compatible configuración al detalle del sistema de autoguiado configuración de la montura astronómica la rueda portafiltros efw o la configuración y calibración del enfocador automático eaf en este curso también vas a encontrar todo un módulo práctico en el que te voy a enseñar sobre situaciones de astrofotografía reales como trabajamos con este dispositivo te enseñaré a realizar un enfoque preciso asistido por asier plus o cómo gestionar el enfoque de forma automática con el enfocador eaf durante toda una sesión de astrofotografía te enseñaré cómo podemos conseguir una alineación polar precisa gracias a asier plus incluso sin visión directa de polaris veremos cómo podemos localizar y encuadrar los diferentes objetos astronómicos de forma muy muy intuitiva y te mostraré cómo podemos planificar y automatizar por completo toda una sesión de astrofotografía incluido el proceso de cambio de meridiano el curso asier plus de 0 a 100 está realizado con un dispositivo z w asier plus pero esta formación también es 100% compatible con asier pro y con el nuevo asier mini si dispones de cualquiera de estos dispositivos también podrás aprovechar al máximo este curso este curso es de pago único y acceso vitalicio además irá recibiendo actualizaciones periódicas sin ningún tipo de coste para ti conforme vayan llegando novedades así es así que estás listo para dar el paso y automatizar por completo tus sesiones de astrofotografía de la forma más cómoda y minimizando los errores aprovecha toda la potencia de asier con astro academy